Música ¿Cuánto te pongo el callarín? Venga, ¿ya lo tengo yo aquí? A ver, al menos. Alright. Estamos pegados a la entrada dock. Y aquí ya estáucar la zona. Estoy dentro de la red de la planta. Después de cuatro veces, cuando quedó pesado en el appelero, se �es cerrar趾ó. Gracias.